Y va un poquito más allá, porque en lo político la Digimín le ha dicho al gobierno que si se diera una vacancia habría ataques a las instalaciones de los medios de prensa privados, sedes de partidos políticos opositores y concentraciones en viviendas de los líderes de oposición, posible reprogramación de elecciones regionales y municipales. A propósito de esto, Guillermo Bonilla se ha convertido en el nuevo jefe de inteligencia del Minintir. ¿Qué significa esto? Es la dirección del Ministerio del Interior, la dirección de inteligencia, que forma parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, que como explicaba Alonso Dávila, depende de la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Esto quiere decir Aníbal Torres. Está el señor Torres y el presidente evaluando cuáles serían las consecuencias o si los escenarios les resultan favorables o desfavorables a Castillo en el caso de vacancias. Es decir, si tiene ya el apoyo de la sociedad o algún tipo de respaldo para protegerse de esa eventualidad. ¿Está acaso analizando el presidente a través de este tipo de pedidos que le hacen a la DINI desde la PCM la posibilidad de que un cierre del Congreso no se vería tan mal ante el desprestigio del Parlamento? ¿Qué pretende el gobierno con este uso de la Dirección Nacional de Inteligencia? Como ustedes saben, la interpelación al Ministro del Interior el día de hoy también ha incluido el tema de Harvey Colchado. No se trata solo de la DINI, sino también de, a ver, petardear y hacerle daño a la reputación de quienes el gobierno considera sus enemigos. Pedro Castillo considera sus enemigos y ese es el coronel Harvey Colchado. Vamos a hablar con el abogado del presidente, uno de los...